Sintiendo este ritmo sin desfase Aprendiendo a caminar, disfrutando del paisaje Todo llega a su justo tiempo No hay quien lo aplace Que por todo esto que siento Yo me voy hasta el garaje De madrugada como es de mi pinche costumbre Mientras escribo estas putas líneas por malditos ratos Cuando descanso observo por un maldito momento Con atención a mis desmuertes Fijamente al tenerlas a las dos de frente La faz de la tierra la contemplo después de esta diariamente Noche tras noche al lado de ellas La vida con otro rostro, con otro maldito ángulo Como un guerrero, jaguar, águila, nativo, mexicano, alienígeno, rapero, marihuanero, crudo, nacional A través de rimas y sus malditas poesías Quien podría imaginar llegar el buen tan lejos Ambos mundos los veo chocar Como al colisionar Provocan cierta fricción En la cual como observador puedo presenciar Estar parado en una puta línea Muy diferente Siento en la que la mayoría de ustedes sin saber Ya se pueden ubicar Sintiendo este ritmo sin desfase Aprendiendo a caminar, disfrutando del paisaje Todo llega a su justo tiempo No hay quien lo aflase Que por todo esto que siento Yo me voy hasta el garaje Aquí estoy distante Es otra madrugada más Encerrado en pensamientos Disociando en esta cruda realidad Tratando de comprender De entender Sentimientos quebrantados Por su amargo proceder Oteando esta puta realidad Por todo lo que he tenido que aprender Por tantas malas decisiones Que me hicieron entender Me duelen los recuerdos Y estas vueltas de la vida Que parecen descender Ahocado en sentimientos Y botellas de dolor Solo el humo relaja Toda esta maldita sensación Ya mejor otros fumes Y otras líneas pa' olvidar Ya que solo en la sustancia Aprendí libremente a transitar Un fugitivo en este vicio Es normal que me mires mal Mis decisiones y acciones Me llevaron a mis alucinaciones Poder tocar A raíz del puto frío De la vida Tuve que aprender A accionar No siempre Actuando de la mejor manera Cautivado por esa princesa De cristal Mis pulmones Lo resienten Ya también Mi salud mental Con un hueco En la mirada Y en el pecho Siempre en esta vida Suelo disociar Sintiendo este ritmo Sin desfase Aprendiendo a caminar Disfrutando del paisaje Todo llega a su justo tiempo No hay quien lo aplace Que por todo esto que siento Yo me voy hasta el garaje Hasta aquí Ya casi Cuando laBE Capá